Examinando las escrituras diariamente Domingo 25 de diciembre El verdadero conocimiento se hará abundante Daniel capítulo 12 versículo 4 Durante siglos el clero de la cristiandad se opuso a que la gente leyera la Biblia y hasta fue responsable de la muerte de algunos que la tradujeron No obstante, a lo largo del siglo XIX Las sociedades bíblicas publicaron la Biblia, completa o en parte, en unos 400 idiomas Para finales de ese mismo siglo, muchas personas ya contaban con una aunque no comprendían bien lo que enseñaba Los siervos de Jehová sabían que predicar era su deber y nunca dejaron de enseñar lo que la Biblia dice Al principio usaron y distribuyeron varias versiones bíblicas Y desde 1950 han publicado la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras Completa o en parte en más de 120 idiomas La edición revisada en inglés del 2013 de la traducción del Nuevo Mundo es muy fácil de entender Por lo que se podrá traducir a más idiomas Contar con una Biblia tan clara nos ayudará en la predicación La edición revisada en la predicación La edición revisada en la predicación La edición revisada en la predicación